La primera obra, el programa fluida. Acaban de finalizar en el municipio de Caicedo, obras viales que dan como resultado la construcción de 8 kilómetros nuevos, los que cuentan con todos los estudios técnicos y ambientales que son necesarios para obras de este tipo. Hemos invertido alrededor de unos mil millones de pesos en las vías, en el mantenimiento, en los puentes y en la apertura de las vías. Con los trabajos se espera que la productividad del municipio se optimice. Hoy la productividad tiene que aumentar por la facilidad que tienen mis campesinos de sacar sus productos al pueblo, de la comercialización. Mejora la salud porque podemos atenderlos de inmediato cuando hay un herido, un enfermo, cualquier circunstancia. No es lo mismo traer tres horas en una camilla a un paciente al pueblo, hasta donde encontremos la carretera, que ir en 15, 20 o 35 minutos a traerlo. Estas obras fueron posibles gracias a la intervención de la Gobernación de Antioquia, INDIAS, el Comité Departamental de Cafeteros y la Administración del Municipio de Caicedo. La Gobernación de Antioquia